La alcaldesa de Centro, Yolando Zona Huerta, refrendó su compromiso de seguir trabajando para propiciar el bienestar de los habitantes del municipio de Centro, en un gobierno de honestidad y resultados, al inaugurar el alumbrado público del corredor vial La Pigua Reclusorio. Durante el evento activó el interruptor del alumbrado, que cuenta con cuatro superpostes de 30 metros de altura, cada uno con una corona de 12 luminarias tipo LEG en el corredor vial La Pigua Reclusorio, además de poner en funcionamiento 11 luminarias complementarias para las vialidades de este cruce y 54 más sobre la carretera Villahermosa Frontera, para un total de 113 luminarias. En compañía de residentes de la zona cercana al corredor vial La Pigua, enclavado en la colonia Casablanca, la primera regidora afirmó que desde el inicio de su gobierno ha trabajado para cumplir compromisos. Hemos venido trabajando desde el inicio de nuestro gobierno en Centro, en el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido y que sobre todo son fundamentales los servicios municipales, como el alumbrado, las vialidades, el agua potable, el tratamiento de las aguas negras, las petas que hemos puesto también a funcionar en el municipio del Centro. En fin, una cantidad de acciones, programas y obras. Esta de hoy efectivamente es muy significativa porque es una obra muy importante como este distribuidor vial, pero que cuando lo hicieron no le pusieron la iluminación, no le pusieron el alumbrado. Y verdaderamente es ver cómo está aquí toda esta zona y estas calles sin nada de luz y con el peligro de quienes cruzan en estos centros de vivienda y comerciales y de comunicación para la ciudad de una gran cantidad de habitantes de aquí de la colonia. Así que me da mucho gusto estar aquí para poner en marcha este alumbrado del distribuidor vial nativo aquí en la colonia Casablanca, pero que sin duda va más allá de la colonia, va más allá de los habitantes. Es para quienes transitan, que es un concentrador de vehículos de vialidad fundamental. Por aquí están los parámetros de la cantidad de vehículos que pasan diariamente, la importancia del alumbrado y es el trabajo que venimos haciendo en el gobierno de honestidad y resultados de Yolanda Osuna. Refirió que esta acción de poner luz en el camino de los habitantes de Casablanca y de conductores que transitan por este corredor vial es significativa porque cuando se construyó no se colocó alumbrado y significaba un peligro para quienes cruzaban estas avenidas. Por su parte, el subdirector de alumbrado público y energía del municipio, Jacinto Muñoz Utrera, detalló que con una inversión superior a 8.6 millones de pesos, se brindará una mejor visión a mayor distancia para automovilistas y peatones en esta área que es tránsito obligado de habitantes como entrada principal a la ciudad, provenientes de los municipios de Centrimacuspana, así como de colonias y conjuntos habitacionales en el corredor Ocuizapotlán-Macultepec. Finalmente Osuna Huerta corroboró la inversión de más de 4.6 millones de pesos, que incluyó 54 luminarias e igual número de postes de 12 metros de altura, así como la colocación de dos transformadores tipo poste de 15 kilowatts, suministro y colocación de 2.200 metros de tubo conduit pack de 2 pulgadas, al igual que del cableado. Noticias TVT.